Bueno, como se ha venido informando en estos momentos los cuatro elementos de la policía municipal, una mujer y tres hombres ya fueron puestos a disposición en el centro de detención de un juez de control, mañana tendremos la audiencia para formular la imputación de manera oficial y el juez determine si los vincula o no a proceso. Fiscal, en la declaración la que rinden en primera instancia estos cuatro elementos, tres varones, una mujer de la policía municipal de Tulum, ¿Qué es lo que ellos relatan? ¿Cómo justifican, explican, cómo le dan contexto a el actuar de ellos frente a esta mujer Victoria Salazar? Bueno, ellos solo refieren ratificar su informe de policía homologado y mencionan que solo sometieron a la víctima quien estaba de forma agresiva resistiéndose al arresto. Resistiéndose al arresto. No, no detallan cuál es el reporte, por qué llegan ellos ahí, de qué la estaban, digamos, por qué llaman a la policía, pues, qué era lo que estaba haciendo minutos previos a que llegaran los agentes. Bien, te doy el antecedente. hay una tienda de convivencia por el lugar de los hechos, en ese momento surge, hay una discusión, una discrepancia entre la ahora víctima con los despachadores del centro. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Claro que sí, mira, nosotros sí nos acordamos, el nueve de noviembre salimos a pedir justicia por nuestra hermana Alexis, por su terrible feminicidio, después desaparece el siete de noviembre, envite a la fiscalía, como siempre, una alerta, algo muy tarde, para pedir información sobre su localización, ignoran, no permiten las facilidades para que presente su familia la denuncia, y dos días después, el nueve de noviembre, le encuentran en la madrugada, sus restos, mutilados, torturados, cercenados, en dos bolsas negras de plástico, en un basurero, es así como tratan en Quintana Roo la vida de las mujeres, como si fuera objeto, como si no valiéramos nada, en total impunidad, cualquier persona puede llegar porque se le antojó privarnos de la vida, torturarnos, mancillarnos, sustrajarnos, violarnos, y con la complicidad de las autoridades que no investigan, no esclarecen los hechos, y mucho menos deslinan responsabilidades. Salimos ese nueve de noviembre a pedir justicia por Alexis, y la policía ¿qué hizo? Reprimió una protesta pacífica con balazos, ahí Quintana Roo estuvo en el ojo internacional y mundial donde les señalaron su ineficacia y deficiencia y falta de preparación en protocolos para atender a las manifestaciones, pero sobre todo la brutalidad policíaca de disparar ante unas personas indefensas que solo pedían que las autoridades hagan su trabajo. Recordemos que Quintana Roo tiene alerta de violencia de género, es obligación del gobernador del estado de Quintana Roo, del fiscal y de todas las autoridades encargadas de impartir justicia, mandar un mensaje contundente, de cero tolerancia a la violencia hacia la mujer, y lo que han hecho parece decirle a los criminales que pueden usarnos como quieran, despecarnos como basura y dejarnos en la calle y nadie va a hacer nada. Es correcto y gracias por la invitación. Primero que nada, nada más, este es un esfuerzo colectivo de más de quince mil servidores públicos de la ciudad, que somos sus servidores públicos, estamos muy contentos de que ustedes estén contentos y esta sexta etapa de vacunación que va a ser por mucho la más compleja, vacunando cerca de ochocientas sesenta mil personas en una semana, nada más para que tengan una referencia, en seis semanas hemos aplicado setecientas mil dosis, es decir, en una semana vamos a duplicar más de lo que hicimos en seis, representa un reto mayúsculo, pero entendemos, es la mejor garantía, o si no garantía, es la mejor esperanza que tenemos nosotros para proteger a nuestros adultos mayores y evitar que una tercera ola sea igual de mortífera que la primera y la segunda, por eso los invitamos a que asistan a estas sedes vacunadoras y son de las cinco localidades que ya mencionamos. A ver, Eduardo, al ser la más amplia, al ir acumulando también sociedad y autoridades, experiencia, compartiendo aprendizaje, surgen también más dudas, ¿Qué se puede y qué no se puede hacer a través de Locatel? ¿Se pueden, digamos, confirmar citas? ¿Se puede solicitar? ¿Qué pasa con las personas que tienen problemas de movilidad? ¿Se puede solicitar, tratar de encontrar una atención a domicilio? Es correcto, Locatel tiene un rol fundamental en la ciudad, estoy seguro que ustedes lo conocen, lleva más de treinta y cinco años operando, en los cuales da información de todos los programas de la ciudad, no solo de vacunación, desde verificación vehicular hasta programas sociales. En esta etapa de vacunación, Locatel nos ayuda con varias funciones. La primera es, ¿Ustedes? Buenas tardes. No, pues son, son cálculos en los que uno desearía estar equivocado, definitivamente, ojalá hubiera sido sesenta mil o menos, pero bueno, los datos duros ahí están. Incluso déjame decirte que son todavía más de esas trescientas veintidós mil, no está bien hecha esa cuenta. En ese mismo reporte de exceso de mortalidad, la columna que hay que tomar es la que toma el total exceso de mortalidad, es decir, cuatrocientas y siete mil personas que en condiciones normales no no hubieran fallecido, pero que a raíz de la epidemia fallecieron. Ese es el número, cuatrocientas y siete mil personas al trece de febrero, ¿No? Si revisamos cuántos casos confirmados teníamos a esa misma fecha, teníamos ciento setenta y cuatro mil, es decir, el factor de expansión que relaciona o que nos lleva de los casos confirmados a a los casos reales es dos punto cuatro veces. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar por dos punto cuatro, por ejemplo, el dato que del día de hoy que son doscientas o mil ochocientos veintiséis de funciones confirmadas, multiplicadas por dos punto cuatro, el dato es que tenemos cuatrocientas ochenta y cuatro mil trescientas ochenta y dos personas en México que han fallecido por consecuencia directa o indirecta de COVID-19. Desde tu punto de vista, doctor Arturo Edergi, ¿Por qué la autoridad no no empata? ¿Por qué no, digamos, cruza casa y actualiza los datos y comienza el día de mañana y pasado mañana a a sumar los que vayan siendo y ojalá cada vez sean menos y ojalá. Vámonos al cristalazo con Rafael Cardona, ya está listo. Rafa, te saludo con mucho gusto, buena tarde de lunes, ¿Cómo te va? ¿Qué tal, maestro Bordiales? Qué gusto saludarte a ti, saludarlos a todos en este principio de Semana Santa. Pues, mira, Carlos, yo el viernes apenas hace unos cuantos días al finalizar la semana pasada sin conocer todavía los datos que se dieron sobre la mortalidad excesiva en México, asociada con los casos de infección por coronavirus. Eh le dije aquí en este espacio al señor López Gatell, a quien sus cercanos conocen como Gatinflas, que en lugar de estar molestando a los medios por la simple acción de informar los acumulados en la defunción durante la epidemia, pues mejor que nos veíamos aquí o otra vez cuando llegáramos a los trescientos mil, pero yo no pensé que eso se iba a llegar apenas en cuarenta y ocho horas. Y lo que sucede es que el fin de semana, casi casi con agravante de nocturnidad, la Secretaría de Salud dijo, bueno, pues sí, no, 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 no son los que dice la información de las siete de la noche todos los días, es más. Te saludo con mucho gusto, doctor José Antonio Crespo, me da gusto, insisto, saludarte, pero más escuchar cuál es tu punto de vista, tu análisis, con todo esto que hemos visto en los últimos días, en esta escalada de el gobierno, el INE, el INE, el presidente, y de cómo estás viendo tú las cosas. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, pues sí, mira, en ese en este asunto en particular, hay varias dudas, hay varios reclamos que se han hecho por parte de Morena, primero señalar y recordar, cada vez que un árbitro, sea el INE, sea el tribunal, la Suprema Corte, jueces, dictamina cualquier asunto, el que sale perdedor, la parte que resulta desfavorecida, casi siempre su reacción es de acusar a que ese árbitro está vendido, que ese árbitro o fue corrompido, o le va a a su contraparte, casi es un raro, por lo menos en México, que digan, bueno, pues ese es el fallo y ni modo, y lo acato, y ya está. No, casi siempre dicen, ese árbitro está vendido. Ocurrió con, ha ocurrido con todos los partidos, cada vez que el INE, en este caso, dictamina y a veces afecta incluso al PRI, cuando se dice, el INE ha siempre estado alineado al PRI y al PAN, no es cierto, no, no, no recuerdan la historia del IFE y el INE, estoy hablando de, desde que nació el IFE, muchas veces ha fallado en contra del PRI, y el PRI reacciona como ahora está reaccionando Morena, el IFE ya está comprado por la oposición, y hay mayoría ahí de la oposición entre los consejeros. Chau.